El reporte COVID para el estado de Puebla le doy los datos de dos días, el dato de ayer y de antier, el lunes, cinco nuevos contagios, ayer veinte más, en dos días veinticinco, estamos muy, 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 muy dentro de nuestro promedio, incluso por abajo del mismo, y bajó el número de pacientes hospitalizados, noventa y nueve, y solamente tres fallecimientos en el curso de dos días, de lunes y de martes.